¡Qué rollo bandita! ¿Cómo están? Están bienvenidos nuevamente a un video más para este canal Yo soy Bayro y ya se la saben Bandita, no sé si estuvieron en el video de... No, en el video no, en el directo del día de ayer Hicimos la primera apertura, como pueden ver ya no tengo nada Ya me lo gasté todo, o casi todo, ¿no? Y pues bueno, nos fue bastante, bastante bien Logramos subir la cuenta desde 700 mil hasta 1.1 millones de poder Como pueden ver el equipo quedó así Antes estaba... ¿Cómo estaba el equipo antes? Estaba aquí así, estaba aquí así Esto no estaba, esto no estaba Estaba esto, aquí así, aquí así O sea, pasamos de tener este equipo A literalmente tener este otro de acá Que ya está mucho más equilibrado Ya tenemos por ahí algunas cosillas interesantes Obviamente este no va a ser el equipo final, ¿verdad? Pero, pues bueno, solo por comentarlo, ¿no? Y con eso vienen varias cosas, ¿no? Que podamos seguir avanzando en torre, por ejemplo Que podamos seguir avanzando en arena, por ejemplo Que estaba como en un top bastante, bastante bajo De hecho estaba como en el top 200, loco Y llegamos al top 56 Vamos a seguir subiendo eventualmente, ¿verdad? Pero vamos con calma No llevo tanta prisa, la verdad, con esta cuenta Le estoy dando más prioridad a mi cuenta principal Estamos avanzando también en el evento Estamos avanzando entre otras cosas, ¿no? Pero, ¿de qué va a ser el video de hoy? Probablemente ya lo veo en el título Pero quiero volver a hacer Desafío de Supervivencia Ahora que ya tengo nuevos personajes Para poder hacerlo, básicamente ¿Por qué? ¿O a qué me refiero? A que este modo no lo había tocado Desde hace tiempo Desde hace como más de un mes No lo había utilizado ¿Por qué? Porque mis personajes están muy bajitos de nivel ¿Ok? Están muy bajitos Además no eran personajes buenos para la supervivencia Yo ya les he recomendado personajes Entre ellos a esta Sakura Que es bastante buena para hacer este modo Esta Sakura también es muy muy buena Pero es más buena esta Tenemos a Itachi Tenemos a Orochimaru Tenemos a... Sobre todo personajes healers Que tengan por lo menos una habilidad Para atacar ¿Ok? Pero que curen bastante también Kushina creo que no sirve mucho aquí Pero pues bueno Gaara también es un buen personaje Entre otros personajes, ¿no? Entonces Hoy día Que subí a mi Sakura Pues quiero probarla La verdad Quiero probarla Así que vamos a llevar lo mejorcito que tengamos ¿Para qué? Para pues para avanzar Me voy a llevar esto Me voy a llevar No, sí me voy a llevar esto Voy a llevar mi equipo principal Los voy a meter Y vamos a ver hasta qué punto podemos llegar Bandita La verdad es que ahorita estoy bastante bajo Piso 18 Ni siquiera el piso 20 Que es el mínimo para omitirme las animaciones No tengo rebote en la Sakura La verdad es que se me olvidó ponerle Aquí no me quiero arriesgar a darle Bueno, voy a arriesgar a darle Bueno, sí lo bajé Sin tanta dificultad Es que los de Idaras Por lo menos en mi otra cuenta A veces me bajan a mi Sakura Pero no quería arriesgarme Pero bueno Ahí ya nos arriesgamos un poquito Todavía son niveles muy fáciles Esto es la verdad ¿Cuál es mi meta? Llegar más o menos como al piso 30 O piso 30 y algo ¿Por qué? Para que el piso 20 ya se nos quede fijo O sea que ya no empecemos en el piso 18 Sino que empecemos en el piso 20 Básicamente esto es aquí así gente La mayoría de los personajes Los vamos a pasar con Sakura O es la idea Omitirlo rápido Para pasarlo pues muy 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 prontito Hay personajes que si o si No le vamos a dar con Sakura Como Maito Gai Como el Naruto de 9 colas Porque son personajes que hacen bastante bastante daño Entonces la verdad es que me dan un poco de miedo Un poco de miedo loco Vamos a jugárnoslo aquí Y sirve y comprobamos Igual si nos matan a la Sakura muy pronto Y no llegamos a esa meta A lo mejor este video no lo van a estar viendo Pero pues bueno Va a tocar va a tocar Vamos a darle aquí así Facilito la verdad Es que estos personajes todavía están facilitos Les digo Hace mucho rato Mucho rato que no avanzaba aquí Porque pensé que no iba a poder meramente No por otra cosa Ok excelente Como pueden ver todavía está 8 estrellas La Sakura No es que ya la tenga muy subida de nivel La verdad es que no Pero pues bueno A ver Esto todavía lo podemos pasar Yo creo que easy peasy Todo esto de acá Pero aquí el 9 colas no me la voy a jugar Y le voy a dar con un atacante Y en caso de que no la pueda bajar con un atacante Le voy a tener Voy a sacrificar a esta A ver Ah miren Ah no si se puede Se puede pasar facilito En caso de que no Pues metemos ahí algún veneno Que ya saben que los venenos son comodines Para avanzar un poquito más rápido Vamos a ver si podemos sacrificar personajes aquí A ver Para no quemar todo O sea todo de uno Ya vimos que por lo menos Sasori nos está dando problemas A ver si nos bajó algo de vida Vamos a bajar este Para rellenar vida Vamos acá Y Sasori No sé si jugar mal No me la voy a jugar con Sasori No quiero que me maten a la Sakura La verdad Vamos a ver esto Aquí ya nos los mataron Y De los personajes que vamos a curar Yo creo que va a estar Ranzo Y Naruto Ok Y el resto no Miren aquí ya conseguimos Por lo menos Llegar al reto este De conseguir esto Ok Pero ahora Lo siguiente Llegar como al piso 30 Más o menos Creo que así ya se me guardaría El piso 20 Por defecto Creo No estoy muy seguro La verdad Estoy hablando Desde mi ignorancia Yo espero que sí Espero que sí Ok Esto está Pues sin más Sin más dilación No sé si sin más problemas Lo podemos pasar relativamente fácil ¿Por qué quiero grabar esto? Porque dieron que Quiero que vean que Pues se pueden hacer las cosas con calma Y también destacarles la importancia de esto Porque dirás Ahí me da flojera Hacer el modo supervivencia Pero ahí no hay muchos modos O muchas partes Donde podamos conseguir Las piedras de salvia Y también se farmea Pues bastantita plata Y aparte O sea Aquí puedes conseguir Boletos para la arena Que a veces escasean bastantes Con descuentos Si los quieres comprar con oro Pero también salen Para comprarlos con plata Así que Pues por ahí muy bien Yo por lo menos Trato de comprar Por lo menos Por lo menos Los que salgan con plata Y si ocupo ya bastantes Así de urgencia Me sale más rentable Comprarlos acá Porque si los compras directamente Te vale cada boletito En 20 de oro Y acá por ejemplo Puedes conseguir 5 por 60 de oro Entonces ahorras 40 de oro Básicamente Básicamente así está funcionando Por acá Ok Como pueden ver Así están Y pues eso O sea Si sirve El modo supervivencia Es bueno Es un buen modo Pero pues tiene Sus pros y sus contras Por decirlo de alguna manera A ver Vamos a ver Si podemos bajar A este man con esto Si, si se puede Hasta ahorita Está facilito La verdad No tiene mayor complicación No sé si jugármela Aquí para pasarlo No me la voy a jugar No me la voy a jugar La verdad Porque no quiero Que me maten A la Sakura rápido Yo lo quiero Para pasar personajes Así normalitos No como esto Uy aquí ya Ya me metí Un susto ahí este Pero ahí lo bajamos Creo Recuperamos vida Aquí con el Zetsu Y Ok Perfecto Recupero vida Y al Zetsu Lo voy a bajar Con el Naruto Ok Ahí está A esta también La vamos a bajar Con el Naruto ¿Cuántos pisos Estamos subiendo? Desde 18 Ya llevamos 10 pisos Ojo que la tontería Ya subimos 10 pisos Les digo Les digo El tema es ir avanzando El tema es ir avanzando Para que nos vayan dando Más premios Básicamente Vamos a hacer esto Y otro de los personajes Que me dan miedito Es este ¿Por qué? Porque hace bastante Bastante daño Básicamente Acá podría jugármela La verdad Pero no estoy seguro Vamos a probarle Con el Danzo Todavía tengo Las pociones Para curar Tengo las 5 Así que no hay Tanto drama ahí Y acá por lo menos Tengo al Zetsu Digo al Zetsu Para ir curando A mi Sakura No es que lo cure literal O sea Si yo ataco aquí Vamos a ver aquí La pelea A ver Bueno ahí Básicamente lo ataque Y como ninguno de ellos Se puede hacer tanto daño Nada más se curan Nada más cuentan Los turnos que se curan Por eso digo Vamos a curar acá Ok Básicamente es esto Y aquí así Y a este No sé si probarle Creo que no Ahora voy a curar Al Naruto Y le damos De uno aquí así Y volvemos a curar Y le damos aquí así Inclusive se curó En vez de que le hiciera daño Se curó Ok perfecto Le damos por aquí así Y subimos ya Al piso 30 Que era nuestra primera meta Uff Hasta el Kabuto Nos hizo bastante daño aquí Hasta el Kabuto Nos hizo bastante daño aquí Pero es que Ya hay diferencia Pues bastante diferencia De nivel Bastante diferencia De rangos Bueno más o menos Vamos a darle Este man No 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 Es que ya está complicado Ya estaba complicado Porque no cura Lo suficiente No importa Vamos a intentar Pasarlos igual A base de curaciones Y si no Pues ahorita vemos Cómo lo hacemos Ok Nos curamos nuevamente Tiramos esto aquí así Y por lo menos Este piso 30 Lo completamos Que logramos conseguir Varios pisos Casi ¿Cuántos? 12 12 o 13 No más o menos Estábamos en el piso 18 Entonces muy bien ahí Se fue Se fue Se fue No le tocaba carnal No le tocaba Pero pues bueno A ver Vamos a ver si podemos Bajar este Uy Vamos a necesitar Bajar este también Para que nos dé la llave Porque no tenemos la llave Para abrir Ah sí mira Tengo una llave Se me hace que no abrí Un cofrecito atrás ¿Verdad? Se me pasó de seguro Tengo que hacer esto No Pero voy a limpiar el piso Porque tengo pociones de sobra Entonces voy a limpiar Todo el piso Y nos vamos hasta el piso 32 Así de facilito Como ven Y hasta acá llegaríamos ¿Por qué? Porque me quedé ya Sin personajes Avancé Avancé bastante La verdad es que avancé bastante Y a la vez Hemos estado avanzando También Miren Esto no lo había visto O creo que no lo había desbloqueado todavía Pero miren Conseguí varias cosillas Por acá Que puedo conseguir con plata A ver ¿Hay algún otro? Si hay algún otro Miren Les digo Es un buen modo Para farmear Tanto boletos Como plata Como piedras de salvia Que al final del día Es un recurso importante Que nos sirve para subir Lo que es nuestra herramienta Yo la tengo bastante Bastante atrasada La verdad Porque No había hecho El nuevo supervencia Desde hace tiempo Entonces Ahorita apenas recién Me estoy poniendo el corriente Obviamente Se puede Omitir este modo de juego Pero Tendrías que Invertir tus recursos Acá En vez de comprar ninjas Que tú ocupes Deberías estar comprando Piedras de salvia Y pues no sé Qué tan rentable salga A largo plazo Entonces Yo mejor prefiero Hacer modo supervencia Aunque Nos tardemos bastante Aunque De bastante pereza Pero pues bueno Es lo que hay bandita Y pues básicamente eso Espero que les haya gustado Este video Un video algo cortito Algo poco interesante Diría para muchos Interesante para otros A mí la verdad es que Me da ganas de grabar esto ¿Por qué? Porque no es algo De lo que hablemos Tan a menudo Entonces Si les gustó el video Bendita les agradecería Que me dejen un like Que se suscriban al canal Si no lo están Y que Comenten Comenten cualquier cosa Para que Youtube nos siga recomendando Y pues Podamos estar más activos Para acá en el canal No olviden pasarse al stream El día de hoy va a haber stream A las 7 de la noche Hora México Voy a estar por ahí Dejándoles stream programado Por si gustan Pasarse Nos vemos próximamente Bandita Cuídense mucho Bye